aquí estamos en la ley ante todo nosotros en San Cristóbal estamos exigiendo la reapertura del liceo musical Pablo Claudio es una necesidad urgente no puede esperar más porque señores darle la oportunidad a los jóvenes a los niños a que puedan aprender tocar piano entonces se imagina eso o tocar violín enseñar a las jóvenes que aprendan a tocar trompeta que aprendan enseñarle a tocar la tambora profesionalmente a leer partitura también esa ese centro ese liceo que realmente ahora es una escuela de bellas artes también enseña para crear estructura escultura y eso le puede dar oportunidad a muchos jóvenes que dediquen tiempo a estudiar las bellas artes por lo tanto este reclamo que está haciendo la sociedad de San Cristóbal es una necesidad urgente e importante que se haga realidad se han tocado las puertas ya fuimos donde el senador Tomy Galán fuimos donde el gobernador Julio César Díaz y también nos reunimos con el alcalde Nelson Guillén con la diputada Josefina Tamares con el diputado Orlando Espinoza hemos hablado con los regidores con el consejo de regidores del ayuntamiento hemos expuesto la necesidad hemos expuesto de cómo la sociedad civil los músicos están reclamando que se tome en cuenta esta solicitud de la reapertura del liceo musical Pablo Claudio es parte de nuestra demanda de mayor inversión social para San Cristóbal no podemos seguir indiferente no podemos permitir que se siga pasando tantas dificultades en nuestra ciudad de San Cristóbal donde es notoria la delincuencia donde es notoria señores de cómo están proliferando negocios licorestores venta los colmadones estos señores juego de villar donde se está promoviendo mala cultura del juego de azar y eso tenemos que cambiarlo en la provincia de San Cristóbal y sobre todo en nuestra ciudad de San Cristóbal si tenemos una estructura desde la época de Trujillo el liceo musical fue construido en el año mil novecientos cuarenta y seis y esa época señores se pensó en un liceo musical y muchos jóvenes muchos músicos que hoy están tocando en grandes orquestas salieron recibieron sus primeros clases en el liceo musical Pablo Claudio por eso yo veo joven músico en holanda dominicano que está en holanda que tan han hablado y han agradecido de cómo ha impactado positivamente el liceo musical en sus vidas conozco también recientemente pusimos un vídeo de un dominicano que está en Miami donde él también agradecía el apoyo y el respaldo que ha recibido del liceo musical Pablo Claudio por lo tanto tenemos que seguir reclamando y ver la posibilidad de cómo las autoridades asumen este compromiso y ponen a funcionar el liceo musical Pablo Claudio es un una urgencia que tenemos en nuestra ciudad de San Cristóbal y ustedes verán los frutos positivos ese liceo musical en mejores condiciones con ese salón de acto que tiene señores pudiéramos nosotros aunque sea quincenal o mensual participando en obra de teatro o una presa una presentación artística una cámara de de una cámara de es decir que cómo se llama la cámara de música una filarmónica que venga a San Cristóbal notó que nosotros necesitamos elevar la cultura en nuestro municipio y nuestra provincia pero también con ese salón de acto de liceo musical se pudieran preparar conferencias talleres analizar el arte la cultura de la provincia de San Cristóbal por dondequiera que usted lo vea la apertura del liceo musical Pablo Claudio es fundamental gracias por estar en sintonía aquí en su programa la ley ante todo recordarle darle me gusta y compartir este video suscríbase y así podemos nosotros los próximos videos le van a llegar y así también más personas pueden tener acceso a informaciones a información importante de la provincia de San Cristóbal análisis jurídico y sobre todo social y cultural aquí estaremos como siempre todos los días a través de la ley ante todo